¡Suscríbete al canal! Con la temática de Halloween, vídeo los martes y jueves, pero algún día más. Entonces vosotros decidisteis que el domingo. Este es un vídeo súper cortito de dos manualidades que hice. Para esta primera manualidad vamos a necesitar, en mi caso, cuatro botes, da lo mismo el tamaño, spray negro, en mi caso he cogido spray negro que sea mate para darle más realismo y he recortado cuatro etiquetas. San Google soluciona todo. Vamos a empezar tapando la superficie donde vamos a pintar con spray nuestros botes. Os voy a dar una sugerencia. Si la mesa mide dos metros, por favor, tapad los dos metros porque si no os va a tocar limpiarlo. Os lo digo por experiencia. Y sobre todo, por favor, ventilar bastante. Vamos a dejar que seque y procederemos a poner las etiquetas. Yo en mi caso las he pegado con pegamento de barra, pegamento escolar. El resultado ha sido bastante bueno. Las etiquetas ya os digo que en San Google. Para la segunda manualidad vamos a necesitar un recipiente, velas blancas y un rotulador que sea permanente. Por favor, ahora os diré por qué. Vamos a poner el agua entre cinco y ocho minutos, que sea calentito y sumergiremos nuestras velas. Dejamos pasar ese tiempo. Y vamos a proceder a intentar torcer nuestras velas. En mi caso, que ocurrió, las dejé bastante tiempo. El agua se enfrió y una de las velas se quedó partida. Ahora os enseñaré el resultado. Si es preciso, volved a echar agua calentita hasta que veáis que las velas se pueden empezar a torcer. Como mi rotulador no era permanente, no hay nada que un pinta uñas rojo no solucione. Mirad el resultado. La verdad es que me río porque pensaba hacer velas con ojos y terminé haciendo velas sangrietas. Para esta última manualidad, si se puede llamar así, lo único que he necesitado es un vaso, una pastilla efervescente y una araña. Mirad el resultado final. La verdad es que para hacer una mesa de decoración de Halloween queda súper, súper realista. Bueno, pues espero que os hayan gustado las manualidades. La verdad es que son súper sencillas, incluso para hacer con los peques. Y si eres nuevo y te has topado de repente con mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas en este botoncito de aquí abajo para que no te pierdas ningún vídeo de aquí en adelante. Un besito muy fuerte. Gracias por seguir un día más ahí. Adiós. Adiós.